Reporte 100 Y también estuvo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Y pues ahí se llegaron acuerdos, Remy, pero hemos visto ya pasar reuniones y reuniones y la cuestión migratoria sigue estando donde mismo no se ve como un gran avance en estas cuestiones migratorias. Claro, es un tema complejo, es considerado un desafío global por diferentes motivos. El primero tiene que ser sin duda alguna el económico. También no podemos dejar de ver de que la violencia en muchas regiones del mundo también hace que las personas busquen otros lugares. Adicionalmente, el cambio climático, fíjate, también está relacionado con la pérdida de cosechas en algunas regiones, no poder encontrar cómo sobrevivir. O incluso situaciones complicadas en países como el caso de Venezuela o Cuba, donde por situaciones de diseño gubernamental, de alguna u otra manera los problemas económicos son crecientes. Entonces, el tema migratorio en este lado, en América Latina y América del Norte, tiene una dinámica de mucha historia, también muy liderado por la parte mexicana, sobre todo a raíz de la crisis económica de 1994. Nosotros también impulsaron un fuerte movimiento de personas hacia los Estados Unidos. Ahora, las estadísticas nos dicen que los niveles de personas que se encuentran, vamos a decir, en los Estados Unidos, están más que nada como a niveles del 2017. Se calcula de cerca de 10 a 11 millones de personas se encuentran viviendo en los Estados Unidos sin contar con los requerimientos legales necesarios. Ese es un tema. El otro tiene que ver, y quizá uno de los que nos interesa más a nosotros aquí en Sonora, tiene que ver con la frontera, con el tema de la administración de la frontera, que por lo general los controles o la fronterización la lleva a cabo Estados Unidos. Sabemos que para cruzar necesitamos sacar una visa, necesitamos cruzar un puerto fronterizo de forma legal. Y más en estas fechas donde normalmente hay visitantes o nosotros mismos partimos hacia los Estados Unidos por diferentes motivos. Y hemos encontrado en esta época, por un lado, largas filas, largas colas, tiempos de espera bastante amplios por todos los puertos en el estado de Sonora. Así en todos los que están en México. Y adicionalmente el cierre de la frontera de Lugville. ¿Cuál ha sido la explicación? La explicación es que estos movimientos de personas, vamos a decir récord, que se están dando de diferentes partes del mundo a través de la frontera de México-Estados Unidos, son realmente grandes y no son posibles atenderlos con el personal que CBP, que es la autoridad de los Estados Unidos, tiene para poderlas hacer frente. Esa es una de las consecuencias, por ejemplo, de cierre de Lugville, la afectación a la comunidad de Puerto Peñasco, económicamente, he estado allá personalmente. Y pues es notorio, ¿no? Es invierno, pero también es notorio que hay una ausencia de cruce porque los cruces fronterizos tendrían que ser por Nogales o por la parte de San Luis, los cuales son viables, pero sin duda alguna son mayor distancia. Entonces, tenemos estos temas también de derechos humanos, de seguridad, de respeto a la dignidad humana, la historia de la humanidad que se ha distinguido por el movimiento de las personas, por diferentes características. Y pues luego entonces es un problema que para México es un problema geopolítico porque representa el tema fronterizo, representa un tema de relación internacional también con los Estados Unidos y un tema de colaboración que, como tú bien lo dices, no ha podido ser resuelto porque los instrumentos legales, tanto en Estados Unidos como en México, no dan una solución funcional a los movimientos que se están dando hoy en día. Entonces, ¿cuál es el símbolo de que Anthony Blinken, el secretario de Estado, quien han estado ahora en Israel, en el Medio Oriente, este es el principal representante en el exterior de los Estados Unidos, venga a México personalmente, despuesito de Navidad, ¿no?, donde supuestamente en esta semana hay poca actividad laboral, por así decirlo, y también el secretario Mayorgas, es que hay una clara intención de los Estados Unidos de mostrar el mejor lado diplomático con nuestro país para resolver un asunto regional. De parte de México, también es notorio que el presidente personalmente encabeza esta reunión, también ese es un símbolo de buena voluntad, de estar presente frente a este reto como se representa ahorita, y los acuerdos que se llevaron aquí es un poco tratar de establecer o de reestablecer políticas frente a estos movimientos migratorios que al menos traten de resolver una primera fase o quizá la más urgente, que es que el número de personas que se presentan en la frontera no sean tan grandes como para colapsar el movimiento, la administración de la frontera. Ya lo vimos, ya vimos en el tema del tren, también en los cruces con Texas y Nuevo León, son temas que pueden llegar a afectar, ya están afectando, pero van a pudieran llegar a afectar de una mayor forma, pues el bienestar de más mexicanos debido a la conexión comercial que tenemos, productiva que tenemos, y que pudiera interrumpirse debido a esta situación migratoria. Entonces, primer punto del día, no es un tema anti-migratorio, es un tema de administración del flujo fronterizo, y qué interesante que a México venga también Blinken y Mallorca, que vienen como te digo con un símbolo diplomático, y no son otros los actores o los interlocutores del presidente Biden con México, ¿no? Vemos como con Venezuela, los interlocutores son otros, son de seguridad nacional, son tratos diferentes, inclusive la semana previo a la Navidad estaban hablando de intercambio de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos, son otros tipos de diálogos, son otro tipo de trato, y yo quisiera resaltar esto, que es un tema de política diplomática, es un trato de política binacional, creo que Estados Unidos se entiende bien, las comunidades fronterizas lo entienden bien, de que las dinámicas son binacionales, que la identidad cuenta, pero que también tenemos problemas que debemos de resolver de forma conjunta, sobre todo porque hay múltiples causas, pero hay una operatividad en la frontera que se tiene que cuidar, y creo que para mí ese es el punto fundamental de esta reunión, y fundamental también será para México entender a la frontera, como muchos nosotros lo entendemos, como un recurso y como un puente, no como un obstáculo, para nosotros representa una gran ventaja tener esta frontera con los Estados Unidos, las estadísticas que tanto hemos promocionado últimamente, que México rebasa a China como socio comercial principal de los Estados Unidos, pues esa ha sido buena noticia para muchos de los que nos escuchan hoy en día, y que participan en una industria de manufactura, de cualquier tipo que tiene una relación directa con estas cadenas económicas y que han sido positivas para muchos de nosotros en México. En México, y Remy, sobre todo veíamos esta parte, si se habla de acordar con los gobiernos de los otros países centroamericanos, sobre establecer políticas para reducir este flujo migratorio, pero la otra realidad también es que llegan, por ejemplo, ahorita estamos viendo el cierre de Lugbil Sonorita, del puente fronterizo, ¿qué va a pasar si se llegan a cerrar otros cruces fronterizos? Y este número de personas que estamos viendo ahorita en la frontera, pues empiezan a carecer de muchas cosas, o sea, ahí aumenta, en algunas fronteras ya no es suficiente la ayuda humanitaria que pueda brindar tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, que a veces también hacen sus esfuerzos, como en el caso de Sonora, de brindar esto. Eso también pega en la economía de México al mantener a los migrantes en la frontera. Bueno, como todo asunto o tema de gobierno, uno tiene que ver y calibrar cuáles son las prioridades, cuáles son los temas que se tienen que atender con urgencia, con excepción quizá, en términos de recursos, y yo creo que ahí das en un punto muy importante, México se debe de entender como un actor regional, debemos de entender eso, no somos solos, no estamos solos en nuestra autonomía o en nuestra soberanía, que si bien es respetada, también tiene una corresponsabilidad en este tipo de asuntos. Creo que es importante y creo que ha sido uno de los temas de esta reunión, el poder dotar de mayores recursos a las instituciones que tienen que ver con la administración de este tema, por así decirlo, Instituto Nacional de Migración, quien hemos sabido que ha carecido de recursos a partir del inicio de esta administración, se cambió de tácticas respecto a su actuación, y estas pues van a tener que ser restablecidas y presupuestos también. Veo muy ausente, y te lo digo sinceramente, Karen, las voces de la representación fronteriza en el Congreso Federal, en el mismo Senado de la República, donde realmente es urgente la atención a nuestra región, a las regiones fronterizas de México, porque seremos las primeras afectadas, y no solamente en el corto plazo, sino que se representará una vulnerabilidad de largo plazo, y tú sabes que los planes de inversiones tienen cierta temporalidad, se busca estabilidad sobre todas las cosas, y nosotros debemos de proteger ese recurso con la colaboración completa y la representación completa de todos. Como tú lo dices, los municipios carecen de recursos en ocasiones, sí de voluntad a lo mejor, pero carecen de recursos o incluso de la misma instrucción, porque también debemos de entender que en México tenemos un problema serio de crimen organizado, que hoy en día la información que al menos seguramente te llega a ti, nos llega a algunas personas por ahí, y el comentario general es que el crimen organizado también está involucrado en el tráfico de personas, y eso es un delito, y también ese es un problema serio para nosotros, que nos está generando un perjuicio, no solamente la violencia, sino también está afectando la parte económica, entonces no es un asunto solamente, como te digo, de un solo evento, como tú lo ves, sino es un asunto de diferentes dimensiones, y que tiene que ser atendido así. Es fácil entender esta época de navidades y de fiestas, pero también es entendible que esta es una contingencia que se está presentando en este momento, no es la más sencilla de atender, pero sin duda alguna es urgente para todos los actores que se encuentran representando a la sociedad y que deben de entender de qué tamaño es el problema, no es una reunión de saludos o de tuiteo, es una realidad que puede llevar consecuencias, agregaría, estamos en un proceso político en México y estamos en un proceso político en Estados Unidos y el tema migratorio es un tema importante, no solamente en el discurso, sino en lo que se planea hacer en un futuro, y en ese sentido, pues quizá es algo que debemos de tomar todavía más en consideración respecto a nuestra relación con Estados Unidos, creo que las señales están ahí, las prioridades están ahí, tenemos una administración fronteriza que puede mejorar muchísimo y no es justificación quizá decir, pues este no es mi problema, es de otros, es verdaderamente un tema y un problema para nosotros porque nos afecta actualmente y quizá en el futuro. Así es. Remy, te agradezco mucho, sin duda es un tema que podríamos platicar con mucho tiempo porque tiene demasiadas aristas y pues el tiempo es breve. Claro que sí. Lo platicábamos antes de entrar al aire justo, no decíamos. Te agradezco mucho que hayas venido a Cabin a platicar con nosotros sobre el tema fronterizo y esta reunión y esperemos que realmente en algún momento podamos ver políticas que ayuden realmente a los migrantes que platicábamos también ayer con otro experto en migración y nos decía que realmente se ofrezcan oportunidades laborales más allá de lo que ellos vienen y encuentren en una carreta que lo vemos aquí, que encuentren un restaurante, una carreta de cargadores en el mercado, o sea, que realmente tengan una oportunidad de mejorar su futuro. No, definitivamente los beneficios de la migración son muchísimos. Estados Unidos tiene un bono demográfico importante debido a la migración. Se calcula que 15% de la población de Estados Unidos proviene de otros países y es importante reconocerlo. Yo no quisiéramos que cambiáramos el discurso o la percepción respecto al tema migratorio en base a estos problemas que estamos dando. Lo que sí estoy haciendo de énfasis es que sí es un problema como la forma como lo estamos abordando actualmente y no es un problema solamente de Estados Unidos, es un problema también para México y para muchas regiones actualmente. Entendernos no en un espacio individual como país, sino entender que hay otras dinámicas y hay otras competencias geopolíticas que están presentes y que no las podemos dejar de lado. recientemente y no más te doy ese último dato, se está hablando de que Nicaragua, el país de Nicaragua, está siendo utilizado para la transportación de personas indiscriminadamente hacia ese país para tratar de ingresar a los Estados Unidos. Esos son otros temas que también le adheren complejidad al tema de la migración. empiezan a cambiar los lugares y también empiezan a cambiar las nacionalidades, vemos un abalicón muy amplio ahora en los últimos años, sobre todo en este de migrantes que llegan a Sonora de nacionalidades que en otros años no veíamos. Claro, estamos hablando de África del Este, o sea, estamos en una situación de mucha tensión y te agradezco la invitación. Muchísimas gracias, Rémi, que pases felices, fiestas. Reporte 100